hasta el Aeropuerto Internacional de Toncontín con nuestra compañera Dariela Flores, quien está con el Director de Comunicaciones de la Cruz Roja Hondureña, el señor Francisco Pabón. Si usted no lo sabía, hoy es jueves 30 de agosto, Día Internacional del Migrante y las Víctimas de Desaparición Forzada. Dariela, muy buenos días, ¿qué información nos tiene adelante? Muy buenos días nuevamente, Marcela, desde el Aeropuerto Toncontín les saludamos y a los televidentes que nos acaban de sintonizar, por supuesto, y nos escuchan a través de la 92.5. Como usted lo ha mencionado, hoy es el Día Internacional del Migrante Desaparecido y usted también mencionó, quien me acompaña, él es Francisco Pabón, de Oficial de Comunicaciones de la Cruz Roja Hondureña. Bueno, es lamentable, hay un buen grupo de personas acá que siguen lamentando la desaparición de su ser querido. Sí, en este marco que es el 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, no solamente del migrante hondureño, sino de las personas desaparecidas en general, nos encontramos aquí como Comité Interestal de la Cruz Roja, pues acompañando a lo que son familiares, madres, hermanas, padres de migrantes desaparecidos, con el objetivo de sensibilizar a la población y hacer un llamado, pues, a las autoridades sobre las necesidades que tienen estas familias, sobre las necesidades del derecho a saber que requieren y la necesidad de respuestas, de saber qué pasó con su ser querido. Usted que ha escuchado los diferentes testimonios, ¿es necesario ya que se refuerce la seguridad para estas personas? Porque sabemos que día a día van buscando el sueño americano y se van de tierras hondureñas. Sí, lastimosamente las consecuencias de la migración son variadas, ¿verdad? Mucha gente, pues, que sale del país lo hace por el tema de buscar una mejor forma de vida, pero sí hemos visto nosotros últimamente que desde los desplazados por el tema de violencia hay mucha gente que comienza un ciclo del tema de la migración huyendo de sus comunidades o dejando sus lugares de origen, no solamente para buscar una mejor vida, sino que también para poder resguardar sus vidas fuera del peligro que les hace en sus comunidades, ¿no? Entonces, hay muchos retos que hay que hacer. Hay algunos avances, pero sí estamos conscientes de que hay muchos retos y desafíos para buscar mecanismos de protección y de respuestas a estas personas que huyen de la violencia. ¿El apoyo de la Cruz Roja está permanente para ellos? Sí, nosotros tratamos siempre de estar día a día para los comités, para las familias de estos migrantes desaparecidos. Tratamos de brindar el acompañamiento a nivel psicosocial para poder, pues, dar respuestas a necesidades emocionales de las familias y de los hijos que lidian con el tema de la desaparición de sus seres queridos, pero además también de la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y los protocolos de búsqueda, tanto en la toma de ADN, el tema de mecanismos regionales, para que entre los distintos países que son parte de la ruta migratoria puedan coordinar mejores esfuerzos para dar respuestas a las familias que lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Paón, oficial de comunicaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo voy a tomar asiento acá también porque es importante, Marcela, poder escucharlos a cada uno de ellos. Así que estamos totalmente en vivo y vamos a aprovechar. ¿Cuál es su nombre? Noemilla Mirlec Álvarez. Usted viene en representación de Wilmer Josué Álvarez. ¿Su hijo? ¿Su hijo? ¿Qué edad tiene? Cuando salió de aquí tenía 15 años. ¿15 años? ¿Hace cuánto? 5 años. 5 años. El dolor es imposible quitarlo del corazón. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes mandan? Para nosotros las madres no es fácil tener nuestros hijos desaparecidos. Para nosotros las madres es muy difícil saber, no saber, no saber dónde están nuestros hijos. Para mí es muy difícil no saber dónde está mi hijo. Ya son 5 años. ¿Qué es eso? Ya son 5 años de angustia, de dolor, de no saber de mi muchacho. Yo quiero que usted ya no trabaje, yo quiero que usted se sienta como, se sienta bien en la casa. Y desgraciadamente el sueño que él llevaba no se le hizo realidad. Para mí es muy difícil, es muy difícil para mí no saber nada de Gilbert. Ya son 5 años que no sabemos de él. Yo ya he viajado dos años, dos veces a la Ciudad de México. Desgraciadamente no he encontrado respuesta, no he encontrado una pista de él. ¿Y las autoridades no le dan respuesta? Nada, nada. Para mí es muy difícil, para mí es muy difícil regresar a mi país y no traer noticias de mi hijo. Bueno, así es como en este caso, ella también hay varios aquí en el aeropuerto, le comento a Marcela. También aquí Luis Cárcamo, a ver si me ayuda a quienes están a mis alrededores en representación. También quien fue Marco Antonio Amador Martínez, familiar que no ha tenido respuesta. También el nombre de él. Elvin Roberto Cruz Arteaga. Cruz Arteaga. Bueno, acá están las fotografías. Lamentable es el dolor de la población hondureña. Personas que salen día a día buscando el sueño americano y sin embargo todavía no tienen respuesta en este Día Internacional del Migrante Desaparecido. Esta es una noticia bastante dolorosa, Marcela, pero tenemos que darla a conocer al gobierno más que todo. Yo regreso con usted a los estudios principales. Buenos días. Gracias, Dariela Flores. Bueno, lamentables imágenes que ustedes observan, pues rostros de angustia. Hay muchas madres, esposas, amigas, hermanas que, bueno, están esperando el regreso. Un granito de esperanza por el regreso de esos familiares, pues que han desaparecido hace muchos años. Continuamos con más información.